Vamos con toda América. Trump afianza su reinado republicano. Batalla feroz por el segundo puesto. El liderazgo indiscutible de Donald Trump entre los votantes republicanos se consolida con un aumento constante, marcando un hito al superar el 50% de apoyo en la encuesta de NBC en Iowa. Esta sólida ventaja, aunque esperada, no eclipsa la creciente batalla por el segundo puesto, una contienda ajustada que mantiene en vilo a los seguidores conservadores. Patriotas. En esta encrucijada por la posición de subcampeón republicano, dos figuras destacan, Ron DeSantis y Nikki Haley, cuya popularidad se disputa encarnizadamente entre los votantes. Los últimos sondeos presentan divergencias, situando a Haley como la segunda preferencia según Trafalgar Group, mientras que el sondeo de NBC da a DeSantis una leve ventaja en Iowa. Con un 51% de apoyo en Iowa, Trump establece un nuevo récord, dejando a DeSantis con un 19% y a Haley con un 16%, según la encuesta conjunta de NBC, Des Moines Register y Media Poll. Estos números consolidan una brecha considerable entre el expresidente y los aspirantes al segundo lugar. Más atrás se ubican figuras como Vivek Ramaswamy con un 5% y Chris Christie con un 4%, mientras que Asa Hutchinson y Ryan Binkley obtienen un 1% y una proyección menor al 4% respectivamente. Amigos, no solo se trata de números fríos, sino de percepciones. El titán ostenta un 72% de percepción favorable, liderando cómodamente este aspecto. De cerca le siguen DeSantis con un 66% y Haley con un 59%. Sin embargo, Ramaswamy sorprende con un 46% de percepción positiva, superando significativamente a Christie, cuya imagen desfavorable alcanza un alto 68% entre los votantes de Iowa. En contraste, Trafalgar Group posiciona a Haley como la principal rival de Trump, otorgándole un 22,8% de respaldo, mientras que DeSantis obtiene un 14,4% en su estudio. Este giro en la clasificación resalta las diferencias entre las percepciones de distintos grupos de votantes y la estrecha competencia por el segundo lugar. Esto se está calentando. En una lucha porcentual que define las posiciones posteriores, Ramaswamy se sitúa en una mínima ventaja con un 6,1% frente al 5,9% de Christie, según este sondeo. Cada decimal cuenta en este disputado escenario político, donde las preferencias fluctúan entre los distintos candidatos, marcando una incertidumbre latente en la carrera por el podio republicano en 2024. La contienda por el liderazgo republicano se torna cada vez más intensa, con el titán Donald Trump consolidando su dominio, mientras que DeSantis y Haley compiten ferozmente por un segundo puesto que se disputa en cifras y percepciones. Los sondeos divergentes reflejan una batalla encarnizada por asegurar un lugar prominente en la carrera presidencial futura. ¿Y tú dime qué opinas? De todo corazón les enviamos las bendiciones de Dios para ti y familia, y déjame un Viva Trump 2024. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.